buenos días como están espero que muy bien aquí ando haciendo una voy a ponerle papel a una piñata le voy a poner papel a esta piñata le puse las patitas los cubitos sus zapatitos primero hice la estructura del centro le hice algo de cintura porque va a ser una mujer y le puse sus brazos de esta manera como si estuviera así algo así como posando porque le quiero poner una bolsa le quiero poner una bolsa aquí atravesada para acá y pues aquí le puse su cuello y es otra bola más pequeña para que sea la cabeza y se va a estar agarrando la cabeza con su bolsa atravesada la bolsa va a caer para este lado pero ahorita necesito ponerle engrudo aquí tengo papel como les mencioné aquí donde vivo pues no hay periódico así que tengo papel de libros ahorita el día está muy agradable y aquí tengo el engrudo que ya hice hacer como los días pero como lo hice muy bien y aquí he estado haciendo pues realmente está haciendo mucho frío no se ha hecho a perder ni nada no, no se ha hecho a perder entonces le voy a ir poniendo el periódico el papel para tratar de taparle todos los hoyos todos los hoyos y unirlo en los brazos para que queden fijos ahorita como el sol a mediodía sale muy bonito pues yo creo que va a durar unos dos días para que seque porque cuando el día está muy feo pues dura más tiempo hasta una semana para secar pero ahorita el clima está amanece bien helado pero a mediodía hace calor alguien me preguntó que como era el clima acá en San Quintín y pues no le dije un montón de cosas porque pues aquí siempre se usa chamarra siempre se usa suéter en las mañanas se usa suéter y en las tardes y en el día hace calor pero no mucho puedes andar en camiseta con camisa así que el clima aquí siempre se usa chamarra o suéter en las tardes o en las noches entonces así le estoy tapando todos los hoyos para que no se le vayan a salir los dulces y aparte para asegurar que no se vaya a mover las piezas queden amarradas unas contra otras unidas más bien tiene un poco más fijo entre medio de sus pies aquí unir la mano aquí unida la mano yo por lo regular le pongo tres capas tres capas de papel para que quede bien fija y unida y no se mueva y quede resistente la mierda el cuello quiero hacer varios moldes se lleva se pueden utilizar ese tipo de moldes y ya tenerlo hecho entonces cuando ya te encargaron la piñata pues si va a ser un hombre pues le ponen más como más hombros y si es mujer pues le pones pecho debería tener los moldes ya hechos y si pues le pones esta seria la primera capa que le di por enfrente le voy a poner mas aqui a la manita su bracito su bracito su bracito va a llevar una blusa entonces no importa si va a estar muy delgadito o no como les digo va a ser una mujer despues ya que se seque mañana pasado les voy a mostrar como la voy a decorar pueden usar cualquier tipo de papel yo estoy usando papel de libros escolares los guardo y después los corto asi aunque es mas facil con periódico es mas facil porque esta mas largo y es mas facil porque se moja mas rapido voy a poner entre piernas porque si fuera periódico abarcaria todo con un solo periódico abarcaria todo aqui dos y tres casi con tres periódicos para hacerle las patitas le hago una bola osea la el zapatito y se lo meto asi y ademas le pongo aqui el periódico menos el papel de abajo para arriba creo que le voy a poner como unas gotitas a esta mona le voy a poner como unas gotitas a esta mona le voy a poner como unas gotitas y Alguien me comento que seguir haciendo mas videos de piñatas, pero pues no puedo estar haciendo piñatas, porque solamente si me la encargan, esta me la encargaron, así que pues si me puse a hacerla, y ya de lo que me vayan encargando, pues es lo que voy a ir haciendo, voy a ir haciendo de varias cosas o de varias figuras, antes cada rato me encargaban para hacer piñatas, hay mucho trabajo para hacer piñatas, mucho trabajo, y ya de primero las hacía fuerzas, pero andaba quedando mal, quedaba mal, no tenia tiempo, entonces mejor decidí, para no quedar mal, mejor dejar de hacer, pero tenia mucho trabajo. muchas personas me buscaban para hacer piñatas, para que les hiciera la piñata, pero no, pues no tengo tiempo la verdad, entonces, pues mejor dejar de hacer para no quedar mal y que las piñatas esten mojadas, o que estan bien, mojadas principalmente, o no son secas, por eso dejé de hacer, pero, pues si me encargan una, y muchas veces, muchas, muchas veces me negué a hacer, porque no tenia tiempo y aparte no tenia papel, y ahora cuando veo copa o carton, tirada a una caja de carton o algo asi, pues la recojo, entonces ahorita estoy juntando papel para, pues para mostrarles como pueden hacer una piñata, esta quedaria la parte de enfrente, y aqui le voy a poner, le voy a hacer un poco mas de escritura, si tuviera periódico bien fácil, y aqui es la figura, porque el periódico como esta largo, ahora por la parte de atras, por la parte de atras, es mas facil, porque, ya nada mas voy a taparle, como asi asi, me voy a ir, tapandole, los hoyos, en ocasiones le pongo esta capa, y la dejo, y mañana pasado le vuelvo a dar otra capa, y ya, porque el papel al mojarse, pierde un poco la figura, el cartón, por ejemplo ahorita se va a humedecer, entonces va a moverse un poco, y ya la segunda capa, pues lo que voy a hacer es tratar de acomodar lo que se haya movido, el cuello, el cuello, el cuello bien chiquito, le puse el amarre por aqui, por afuera, hasta, la amarre por aca, por abajo, no solamente la cabeza, este amarre viene por aca, la entrepierna sale por aqui, y se mete para alla, porque si no, algunas piñatas se desprenden de la, al estarla quebrando, se les desprende, nada mas le amarran en depuro la, la pura cabeza, y al estarla golpeando, se sale la cabeza, y ya la piñata, pues ya se desbaraza, y todo el cuerpo queda entero, entonces yo por eso lo que hago, es amarrarla, de diela, pasarle el alambre por aca, por abajo, alla no se que se lo alcance una vez, pero alla esta el alambre en el medio, y una vez le voy a ir dejando, donde va a ir, en la parte de atras, donde van a echarle los dulces, asi que le voy a dejar un hoyo aqui, para que la persona, le eche los dulces, si lo dejo, si la dejo sin hacerle el hoyo, lo que va a pasar, que las personas le van a hacer el hoyo, hasta arriba, y a, le caben muy poquitos dulces, entonces si lo de, si aqui le voy a echar el hoyo, y es la parte que esta mas reforzada, y los dulces van a quedar hasta aqui, no se van, algunos, este dulces, si no le pongo esto, se van a ir hasta abajo, entonces estos dulces nada mas van a quedar hasta la parte de aqui, si quiere, le hablo a mi perrita, recta, le quiero hacer como un tipo, a ver, se me ocurre, atras no me importa tanto, porque le quiero hacer como una capa, le voy a hacer una capa, enfrente va a llevar cintura, y en la parte de atras le voy a hacer como una gabardina, o capa, no se como podria exponerla, y, de lo que avarco, es una capa, que las ganan a dejar, por cierto, esa suerte, aquí andan los gatos, y quieren comida, Ya les di comida Pero quieren comida La que yo cocino La que yo cocino Uní los cartones con grapas Así que tiene una capa de grapas Y pues ahora ya con la capa de periódico Ya va a quedar unido Esta va a ser la primera capa Después ya Para Mañana pasado Ahora es jueves Dentro de un día o dos días Ya le voy a volver a poner la capa Cuando vuelva a tener tiempo Me la encargaron con 15 días de anticipación Así que tengo mucho tiempo Ya le voy a volver a poner la capa Y ya le voy a poner la capa Y ya le voy a poner la capa Gracias.